Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Realmente para nosotros es una actividad muy importante poder comunicar en una forma bastante amena, didáctica y además profesional porque seguimos una metodología de las Naciones Unidas. Toda nuestra actividad, lo que fue el ejercicio económico, que terminamos a fines de mayo del 2017. Así que bueno, un año que fue para el sector azucarero de salir de una crisis bastante importante, los últimos cuatro ejercicios que venían muy magros, fue un año donde hubo una cierta recuperación en cuanto a producción, en cuanto a valores comerciales, pero también, y lo que queremos remarcar ahora en la presentación, es un año donde la empresa ha decidido no solo, digamos, hacer más sustentables los procesos que veníamos trabajando, los negocios que veníamos haciendo, sino también trabajar mucho en el eje de innovación, profesionalizar lo que es la innovación para la EDEMA, la EDEMA ha innovado, en los 100 años siempre ha innovado, con productos, con metodologías, con diseños, pero ahora el foco del directorio está, bueno, en que esto sea una tarea profesional, en que no sea solamente la visión de líderes que tuvo la empresa, sino que es una metodología, por lo cual se creó una dirección de innovación en la empresa, que es la que tiene como objetivo mirar la EDEMA del futuro, apalancarse en las actividades que ya venimos realizando, en cuanto a actividades productivas, pero también buscar aquellas cosas que pueden agregarle valor, uno de los hechos que anunciamos recientemente, es el hecho de la energía de la EDEMA renovable, esta empresa que creamos asociado con una empresa argentina bastante joven de Eternum Energy, para, bueno, focalizarnos en lo que es energía solar, que la Argentina tiene una potencialidad enorme, Jujuy dentro de la Argentina es una provincia que tiene, digamos, recursos muy importantes para poder ser líder en este proyecto, ya lo viene haciendo con el desarrollo que está haciendo la provincia y el parque solar, así que, bueno, el hecho de innovar, de agregar valor, de generar sinergias entre los que ya venimos haciendo, es un poco lo que vamos a comentar a la comunidad, además de todas las acciones que venimos haciendo con nuestro personal y con nuestros públicos, digamos, de interés. Bueno, a propósito de esto, cuando tuvimos la posibilidad de entrevistar al ingeniero Solá, él hablaba de que la innovación no solo la generaba desde la faz productiva, sino también con la participación de los recursos humanos, esto yo creo que todavía es el valor agregado a la innovación y al talento a diario con los cuales ustedes van preparando esos recursos. Bueno, es la forma de no depender, digamos, de que un líder o que una persona se ilumine con una idea, sino que buscar que haya un sistema que fomente, que nuestros 7.000 casi trabajadores puedan llegar a presentar ideas, a diseñarlas, que estén pensando no solo en lo que están haciendo, o cómo están haciendo, sino en qué forma mejorar, eso es innovación. Innovación no es una cosa, un cambio abrupto, son pequeños cambios que van generando una mejora en la productividad, una mejora en la eficiencia, una mejora en la sostenibilidad de la empresa. Entonces, el hecho de tener una dirección de innovación, conjuntamente con una dirección de talento y desarrollo humano, lo que estamos haciendo es apalancar esto, el potencial humano que tiene la empresa, y bueno, darle las herramientas para que se generen, digamos, oportunidades, negocios, productos, sistemas, mecanismos, tecnologías que permitan hacer al edema, bueno, seguir siendo líder en lo que venimos haciendo y buscar nuevas actividades que nos puedan seguir apalancando a la actividad principal. Bueno, en base al resumen que ustedes van a implicar ante la sociedad, ¿cuáles son las expectativas también que se tienen? Porque vemos que la empresa tiene una interacción fluida con la sociedad, una participación directa con las comunidades, con los centros vecinales, y lógicamente también esto tiene que ver con la apertura comunicacional que está teniendo la empresa en estos últimos periodos. A nosotros es muy importante el hecho del escuchar, digamos, no solo comunicar, sino también escuchar. Bueno, entonces, todas nuestras acciones en los distintos aspectos o temas como puede ser relación con la comunidad, medio ambiente o cualquier tema que hagamos de forma productiva, tratamos de escuchar, de dialogar, de asociarnos con aquellos que saben, en el caso de Energía Solar, con esta empresa argentina que tiene bastante experiencia en todas partes del mundo. Entonces, siempre el hecho de tener una escucha activa, de poder dialogar y de escuchar a lo que, en el caso de la comunidad, se requiere. Entonces, por eso nuestros programas creemos que tienen como un plus y que realmente rápidamente se insertan en el público al cual están apuntando porque no salió de una idea nuestra, sino que sale del diálogo y de ir buscando ese tipo de desarrollo. Así que eso es lo que vamos a seguir trabajando. Obviamente, la empresa es una empresa centenaria, es una empresa que es capital intensivo, que tiene ya inversiones muy maduras, con lo cual no somos una .doc, una empresa .com, perdón, o una empresa tecnológica que es muy fácil salir y cambiar, digamos, tiene una dinámica distinta. Somos somos una empresa centenaria y eso se siente. Pero bueno, creemos que el proyecto innovador o de innovación esté puesto en la gente y en la capacitación y en el desarrollo de nuestro personal va a ayudar mucho para que todo traccione en ese sentido. Así que vamos a seguir trabajando en eso y, bueno, con muchas aplicativas de seguir creciendo en lo que animos haciendo y, como dije, buscar nuevas oportunidades para seguir haciendo Ledesma, una empresa, digamos, líder en sus mercados. Para ir culminando la entrevista, hay anuncios que iban a elevar el culpo del bioetanol, hay temas relacionados a lo que es la fluidez con la innovación tecnológica también, que esto es algo que ha llamado la atención. No solo a adolescentes, sino también a la comunidad en general. Bueno, el tema del biotanol, Ledesma en la década del 20, del 1920, generó autos, una caravana que salió de Ledesma y llegó a San Salvador de Jujuy, con autos que funcionaban solamente con alcohol de caña de azúcar, ya que en eso también lo vemos como una innovación y que Ledesma hizo punta en eso. Hoy Ledesma es uno de los líderes en el mercado de biocombustibles. El crecimiento o el aumento de la tasa de corte del 10 al 12% de mezcla le permitió al sector azucarero en su conjunto que ese ejercicio económico sea un ejercicio de cambio, porque veníamos, como dije, ejercicios muy negativos. Creemos que la Argentina tiene mucho más para apostar en lo que es a biocombustibles, en que sea una política de Estado como viene siendo, que se siga fomentando, que se siga creciendo. Obviamente cada punto que sea hay que crecer ahora hay que analizarlo, digamos, no es lo mismo crecer de 0 a 10 o de 0 a 12 como estamos ahora, que cada punto de 12 a 15 o de 12 a 14 tiene sus complicaciones, pero también tiene sus aspectos buenos, con lo cual la empresa ha hecho inversiones para aumentar la destilería, o sea, generar más alcohol con la misma caña de azúcar y obviamente estar en capacidad de seguir aportando al mercado de biocombustibles. Así que eso son inversiones que lo que hacen es apalancar una actividad que ya está y obviamente buscar estar en condiciones de poder satisfacer demandas futuras. ¿Algún tipo de anuncio respecto a inversiones que pueda tener el establecimiento industrial? Digamos, son inversiones, nosotros invertimos por año casi 250 millones de pesos todos los años en renovación de equipos, en nuevas tecnologías, en pequeños desarrollos. En este ejercicio está el tema del aumento de la capacidad de destilado. Estamos trabajando con inversiones importantes en todo lo que es el negocio citrícola, no solo apuntando a nuevas plantaciones básicamente de limón, sino también a modificar los mecanismos de evaporación, de extracción de la cáscara, dándole más valor a la cáscara y a los aceites. Entonces, bueno, le demos hoy al líder en el mercado citrícola, no solo en frutas frescas, sino también en jugos. Y hoy estamos trabajando ya en desarrollar o darle más usos alternativos y agregarle más valor a la cáscara y a los aceites, que realmente es un mercado con un potencial enorme. Y bueno, estamos en condiciones de hacerlo porque tenemos recursos humanos y una fruta de excelencia. ¿Algo más que desees destacar? Agradecerles a todos y decir que, por favor, pueden ver el anuario en ledesmadialoga.com. Es un sitio que no solo está enero, sino en los anteriores. Yo creo que es bastante interés para el periodismo, para el público general, pero sobre todo para los estudiantes. Están todos los datos históricos de producción, de facturación, de pago de impuestos. Todo lo que la gente se puede preguntar sobre una empresa, o en este caso de Ledesma, está en ese sitio, ledesmadialoga.com. Así que, bueno, los invito a que ingresen y, bueno, sigan indagando sobre la empresa. Como dije, a nosotros nos interesa mucho dialogar, nos interesa mucho escuchar. Por eso es importante también que nos pregunten. Hay que celebrar programas como este, que realmente no es una oportunidad para poder mostrar lo que hacemos y que la gente didácticamente pueda conocernos, más allá de que nos visite. Pero eso es importante, así que muchas gracias por la invitación.